qué tal amigos les saluda dani97 hoy vengo a darles a conocer las nuevas contrataciones de coban imperial el equipo de rapa díaz se ha armado con grandes refuerzos pero antes quiero que seas parte de mi canal de youtube sígueme ahora sí empecemos comenzamos con el joven guatemalteco de 22 años pedro altán altán viene procedente del deportivo sanarate que ha hecho grandes actuaciones así como también procesos de selección nacional otro jugador joven es cesar raúl calderón hernández volante mixto que viene a reforzar la media cancha en el deportivo sanarate su equipo anterior fue dirigido por el técnico rafael díaz razón por la cual tiene la suma confianza también se hicieron de los servicios del guardameta kevin amilcar moscoso mayen viene del deportivo siquinala kevin de 26 años de edad ha jugado con comunicaciones b y con los extranjeros la temporada pasada mostró estar en un buen momento y nivel deportivo también vuelve a las filas de los príncipes azules para la temporada 2021 el defensa central jorge sotomayor sotomayor que defendió los colores de coban imperial durante el clausura 2019 y apertura 2019 también se integran a sus filas juan carlos silva mejor conocido como el torito silva en nuestro país ha participado en los equipos de malacateco chelajú y sanarate coban imperial también hizo oficial el retorno de edidanilo guerra a las filas de los príncipes azules proviene de municipal y vuelve a los príncipes azules a aportar su acostumbrada cuota goleadora para la causa cobanera bienvenido de vuelta a tu casa danigol otro jugador talentoso es el delantero jaren quesada de tan solo 22 años de edad anotó cinco goles en el clausura 2020 con el equipo de iztapa no queda duda que harán una gran dupla con danilo guerra y por último se hizo oficial el fichaje del argentino marcelo vidal de 29 años se desempeña como volante creativo desde ya lo pueden llamar el toro vidal o el pulpo negro esperemos ver goles de larga distancia la cual es su principal característica les dejo también la lista de los jugadores que han renovado con los príncipes azules la afición cubanera se ha de sentir muy ilusionada con este plantel que está armando el técnico rafael díaz y así lo deja ver en una entrevista realizada por javi alvisures se las dejo por acá y así mismo me despido de ustedes sin antes decirles que vayan a mi canal de youtube y suscríbanse para ver más del deporte nacional e internacional bueno es un club que se tiene que armar para pelear arriba parte de los resultados es hacer jugar a cuban como un equipo y que no dependa de un jugador este es el reto personal digamos si yo logro que cuban que juegue como equipo independientemente quienes sean los 11 y que salga siempre con la misma mística yo creo que a nivel personal va a ser un logro muy grande porque cuando se depende solo de un jugador o de dos está uno propenso a que el jugador no llegue en su día o tenga una lesión para entonces hay que tratar de lograr eso y es un reto interesante para mí a nivel personal